En el barrio hay tres días de carnaval En el barrio hay tres días de carnaval El barrio ya está contento de alegría Familia Fernandista, bienvenidos a tres días de carnaval Declárese a la institución, hoy territorio libre y zona despejada de toda antipatía y estrés Como lo exige el estado de emergencia carnavalera En el barrio hay tres días de carnaval Va llegando gente para hacer ambiente Llega Che María y José Vicente Entre monocucos, marimondas, negritas puloy, mariamonitos, viudas alegres, gusanitos, coyongos, toritos, carabatos y demás movimientos como el paloteo El reconocido carnaval de Barranquilla fue este año representado en la primera semana de octubre Por más de dos mil participantes de la comunidad del Colegio Marco Tulio Fernández de la localidad de Engativá en Bogotá Los hombres nos disfrazamos de las marimondas porque las marimondas representan a los hombres que son locos, chistosos Nosotros nos disfrazamos de negritas puloy Soy la reina del carnaval de Barranquilla Me gusta mucho Aprendo porque los bailes uno sigue aprendiendo más adelante y uno le sirve para seguir creciendo Un año trabajando colorido, coreografía, música, baile, investigaciones acerca de los distintos movimientos del carnaval Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolinos de nostalgia Las calles de mi vieja Barranquilla doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena con flores de bonitas batatillas Jardines con noches de serenata, paroles bajo la lunita grande Barranquilla es la cuna de esta fiesta popular, donde estalla ese modo de ser caribe Es crisol de la triple fusión cultural, europea, africana e indígena En la que las festividades católicas traídas por los conquistadores españoles del viejo mundo Se combinaron con ceremoniales aborígenes y la herencia musical de los esclavos africanos Para transformarse en esta espectacular fiesta popular ¡Ahhh! ¡Y aquí se canta! ¡Ahhh! ¡El Hijo del Roto! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! Parodiando la famosa Batalla de las Flores, evento central de la fiesta barranquillera, identificamos a aquellos personajes del carnaval como el Rey Momo, María Moñitos, el Hombre Caimán y Joselito Carnaval, con su mítica muerte y entierro. Además de las marimondas, las gigantonas, los enanos cabezones y la reina que baila y arroja flores en medio de las comparsas y los cuadros coreográficos que recrean las danzas populares del torito, el garabato y las hilanderas. Bien, esto parece como bien. Está muy chévere y hay decoración. Porque ahí podemos gozar del carnaval. Es el espíritu del carnaval de Barranquilla. El primero de octubre tuvo lugar la primera parada a cargo de niños y niñas de primaria, habitantes de los barrios San Ignacio y los monjes, con un desfile que recorrió sus calles hasta el parque del barrio Santa Cecilia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 2 de octubre, los alumnos de jardín, preescolar y primaria, escoltados por sus compañeros de grado superiores, pasearon su contagiosa alegría por los barrios La Reliquia, El Paseo y San Joaquín. Vente la tuya loca, mira que te coge, mira que te agarra, mira que te coge, mira que te agarra, vente la tuya loca, vente la tuya loca. Y esto nos permite conocer, explorar los niños desde preescolar, escuchando las historias sobre los personajes del carnaval, escribiendo cuentos, haciendo dibujos, contando sus propias historias y los de grado a grado, cada uno de acuerdo a su nivel, expresando, expresando alegría y estamos acá, no solamente es el baile, es la expresión oral, escrita. El viernes 5 de octubre, La Gran Parada estuvo a cargo de bachillerato y como en días anteriores, llenaron de color y danza las calles de los barrios aledaños. Participan absolutamente todos, docentes, estudiantes, padres de familia y dentro del desfile enmarcamos la integración comunitaria. A punta de bulla, alegría y letanías, lograron a pulmón suelto explicar con sus cuerpos la razón de ser del carnaval y por qué estas expresiones tan nuestras están en el corazón del PI del colegio. El carnaval es un proyecto de este colegio que lo hace precisamente grande en comunicación, arte y expresión. Más de 17 años realizando movimientos de carnavalitos de todo tipo en Colombia. El colegio ha estado representando a Bogotá a nivel nacional y es siempre invitado a nivel distrital. Así que un aplauso para sus maestros, para sus maestras y para sus hijos que son quienes hacen posible que esta propuesta en arte sea también una educación de calidad. Con un alto sentido de pertenencia y entusiasmo y en medio de la algarabía, estudiantes, docentes, administrativos, padres y vecinos, acompañados por los tambores folclóricos y de paz, lograron conquistar la atención de los desprevenidos transeúntes y comprender por qué con sus cuerpos y también con sus pancartas le gritaban no a la violencia y sí a la vida, no al maltrato a la mujer, no al matoneo, no a la droga, no a la indiferencia. Nosotros hicimos una cartelera en contra de la violencia contra la mujer porque hay muchos hombres que golpean a las mujeres y las maltratan. Fueron tres días de gozo donde se reafirmaron los aspectos fundamentales inherentes al proyecto en lo pedagógico, lo convivencial y lo cultural. Es ver el compromiso, la entrega de cada uno de los niños, las niñas y tras de ellos viene la familia, vienen los papás, viene la comunidad, ese tipo de eventos que trascienden de las cuatro paredes de la escuela. Todos, todos pendientes y con la expectativa, viviendo la alegría de los niños y las niñas en el desfile. Significa todo, esto es aprendizaje, esto es escuela, esto es crecer, esto es aprender también. Se murió el carnaval 2012 y aquí viene el entierro de José Lito. Finalmente y en medio de la pertenencia, todos los que se la gozaron lograron alcanzar su objetivo de cantarle a la vida y contagiarnos de alegría a tal punto que en medio de la suprema rumba seguimos mostrando todo el significado de una educación que se entrecruza entre lo académico y lo cultural. Lo que más nos gusta, pues los disfraces, el arte, la cultura, la alegría y expresarse, pues que gritas, expresarse. Y no, pues es muy bonita porque hay mucha recreación, hay diversión, todos nos divertimos, pues es muy bonito porque todos compartimos. Es como el legado que dejamos al colegio, como el ánimo, el espíritu de lucha, de que esto es como algo bonito que se vive y no, ya después pues viene la universidad, pero nunca se va a recuperar las cosas que se vivieron en el colegio. Fabulosas, nos dejan grandes recuerdos, muy bonito, por lo menos yo ya me retiro este año del colegio y me llevo grandes satisfacciones de él. Gracias a todos los artífices de esta rumba educativa, el viaje continuará el próximo año, cuando el colectivo de maestros imaginen otro lugar de Colombia para visitar. Felicitaciones a todos los que comprendieron por qué cantamos en el barrio hay tres días de carnaval. En el barrio hay tres días de carnaval. En el barrio hay tres días de carnaval. Va llegando gente para hacer ambiente, llega Che María y José Vicente. Termina una orquesta, otra está afinando, y la gente aplaude y grita porque está gozando. Termina una orquesta, otra está afinando, y la gente aplaude y grita porque está gozando. En el barrio hay tres días de carnaval. En el barrio hay tres días de carnaval. Hay el carnaval de Caracas, yo me voy a guarachar otra vez. En el barrio hay tres días de carnaval. Ay, que yo me voy a Aruba, voy a Curazao, voy a ver a el club al carnaval. para que no lo descanza.